Voy a intentar hablar lo mejor posible en portugués. Bueno, la palestra de hoy va a tratar sobre un convenio que firmó recientemente, hace un mes atrás, Google con unas autoridades de educación en Uruguay. Primero voy a presentarme, mi nombre es Ismael Castaniel Acuesta, trabajo en el Centro de Cómputos de Intendencia de Montevideo y también en la Facultad de Medicina en la Universidad de la República de Uruguay. He participado hace más de 10 años en diversos grupos de activismo por el software libre, por la cultura libre en general. He sido docente de informática en secundaria, también para personas con problemas en la visión, ciegos y visión corta. Y bueno, he formado varios grupos también. He participado también en la organización, he sido coordinador de FLISOL en Uruguay. y un proyecto de software libre en la Universidad de la República y últimamente también en el Centro de Estudios de Software Libre, que es una asociación civil que estamos siempre tratando de incidir en la toma de decisión de la gente que puede tomar decisiones. Entonces, hemos asesorado parlamentarios en el tratamiento y finalmente se aprobó la ley de software libre en el Estado Uruguayo. Que es CESOL, mi grupo, bueno, es un grupo de militantes de distintas procedencias, realmente de distintas procedencias, aunque somos mayormente empleados públicos, la mayoría, pero también tenemos freelancers, gente que trabaja en empresas privadas y siempre tratamos de discutir políticamente, pero no política partidaria. Vimos que los temas de la tecnología eran muy difíciles de abordar por los políticos. Ellos decían, ah, hoy no entiendo nada de esto. Bueno, entonces tratamos de bajar un poco a un lenguaje que ellos pudieran entender y, bueno, para presentar la importancia política de todos los dilemas que nos trae la tecnología últimamente. Participamos y tratamos de incidir desde lo político, desde lo social también. Sobre todo lo que nos enfoca más es el tema del Estado y cómo el Estado tiene que resguardar todos los datos y los software que usan los ciudadanos. Tenemos, nos manejamos con dos listas de correo, una de plenario, que es la gente que más participa y otra más general, que es una información más general. Y siempre tratamos de rotarnos en los, cuando hay entrevistas de imprensa, de conferencias y eso, la idea es que no vaya siempre la misma gente, la misma persona, que sea la cara. Entonces tenemos más de 10, 12 personas que han hecho entrevistas, que han escrito artículos para prensa. ¿Por qué peleamos por todo esto? Porque, bueno, pensamos que hay que cuidar los datos, el software de los ciudadanos. Un tema de soberanía, de, bueno, precisamente por eso hay que resguardar a los ciudadanos hacia todos sus, lo que implica hoy en día la vida moderna. Sí, y bueno, muchas veces vemos que a la hora de tomar decisiones no toman en cuenta estos temas. Piensan más en el corto plazo y no en más largo plazo. Entonces, bueno, pensamos siempre que es importante pensar en estas cosas. O sea, cómo participar en esto, bueno, siempre tratamos de participar, de fomentar la creación y que pueda seguir funcionando. Lo más importante no es nunca la gente que ha participado en grupos, crear un grupo es fácil, el tema es mantenerlo después, ¿no? Entonces, bueno, siempre estamos tratando de dar una mano cuando podemos, de ayudar en ese sentido. Y, bueno, siempre concientizar en todos los ámbitos donde nos movemos, hacer desde la familia, trabajo, organizaciones. Y, bueno, ir a dar charlas, ofrecernos, organizar eventos también, hemos organizado varios. Y, bueno, siempre tratamos como, bueno, tenemos gente en distintos lugares del Estado, nos enteramos de todo, de las cosas que pasan. Entonces, bueno, siempre estamos tratando de contactar gente de un lado y de otro que nos hace consultas y nos contactamos y, bueno, y que después ellos sigan trabajando. Y, bueno, Acción Política también tenemos, dentro del CSOL tenemos militantes políticos, de varios grupos políticos. Y, entonces, yo particularmente lo soy, del partido de gobierno que está en Uruguay. Y tratamos de crear discusiones dentro de los partidos políticos también, para que los distintos grupos, que tengan grupos de informáticos. Porque en Uruguay lo que pasaba era que los partidos políticos tenían asesores. Mas esos asesores eran empresarios, por lo general. Entonces, cuando un político tenía que asesorarse en un tema de estos, le preguntaba a su asesor amigo y era un empresario. Entonces, él iba con la visión empresarial, la tecnología. Entonces, vimos que se precisaba de una visión de informáticos, de trabajadores de informática, más desde base, más desde baixo. Entonces, fue que empezamos a tratar de fomentar esto. También tratamos siempre de estudiar las experiencias en otros países. Y tratamos siempre de contactar y de fomentar que haya los distintos partidos políticos, grupos de informáticos, de base, para poder llegar a los tomadores de decisión. Y bueno, hemos propuesto leyes, reglamentaciones, y por suerte algunas han salido favorables. Y bueno, un país no es soberano si una multinacional maneja todos sus datos, ¿no? Y los software, ya sean los sistemas bancarios, militares, educativos, saludos. Si no, pregúnteles no, todos los temas que han traído sus revelaciones. Entonces, eso es el leitmotiv, digamos, de todo esto. Vamos a hablar un poco de qué es el Plan Seibal. El Plan Seibal es la implementación del One Laptop per Child, o sea, una laptop y per crianza, en Uruguay. Sí, inició en el año 2007. Y ahí en las palabras del que era presidente en ese momento, y ahora nuevamente presidente, como dice ahí, el objetivo largo plazo es promover la justicia social mediante promoción de la igualdad de acceso a información y herramientas de comunicación para todo nuestro pueblo. Hoy en día, algunos números, Uruguay tiene 3.300.000 habitantes, solamente, son mucho pocos. Y 650.000 alumnos en primaria y ciclo básico, ciclo básico es hasta tercer grado de secundaria. y educación técnica. Todos ellos tienen su Laptopi o ahora también reparten unas tablets. En septiembre de 2013 se entregó a computadora un millón. Un millón de computadoras porque, obviamente, son más computadoras que alumnos, pero son trocadas cada cuatro años. Entonces, cada cuatro años tienen nuevas. Sí, está bien, pasa. Esas son las distintos tipos de computadoras que han venido entregando. El primero, las XO. Hubo varios modelos de XO que se han entregado. Y, bueno, van viniendo nuevos modelos. Después, otras marcas Magalianes, otras marca Olidata también. Y últimamente están entregando tablets. Las XO venían con software libre, con Fedora, que encima tenía una suite llamada Sugar, que una suite educativa, con distintas actividades y cosas para trabajar. Las Magalianes venían con... Eran para estudiantes de insignio secundario medio. Las venían con... Había distintas partidas. Unas venían solo con... También con Sugar. Otras venían con doble boteo, con Windows XP y con Ubuntu. Hubo pocas de esas. Y ahora, últimamente, están repartiendo tablets. Tablets con... Que tienen un... Android y encima del Android un entorno educativo que ahí aparece cuando la aprendiz aparece esa imagen que está en esa pantalla. Y, bueno, también con actividades, libros, en PDF o pequeñas partes de libros, en realidad no están todos los libros. Seguimos. Bueno, ahora vamos a empezar en lo que es el acuerdo de Google-Seibal. En Uruguay, el plan Seibal ha sido un éxito total a nivel político y social, se podría decir, en el sentido de que nadie lo cuestiona. Todo o espectro político, nadie ha cuestionado nunca nada porque, bueno, se le dio una posibilidad de tener computadora y conexión a internet. Las escuelas tienen conexión. Ahora, hay planes sociales para gente de bajos recursos que puedan tener acceso no muy bueno, más acceso al fin, gratis, en su casa. Entonces, es... Hasta ahora nunca hubo un rechazo a ninguna política, ninguna cosa que haya feito el plan Seibal, la gente del plan Seibal. Tenemos la administración del plan Seibal, va por un lado, y la educación va por otro lado. Entonces, la dirección del plan Seibal es independiente de la dirección de la educación. Depende directo de la Presidencia de la República y una de las críticas que había es que nunca sabía la dirección directora del plan Seibal había consultado a directores de la educación sobre ningún tema. Sobre temas pedagógicos, sobre temas de qué tipo de software tenía que haber en las Seibalitas. Le decimos Seibalitas a las computadoras del plan Seibal. Entonces, siempre había problemas. Por ejemplo, mi hijo tiene 8 años, está en segundo grado, y él le dio una tablet, y la maestra, el primer día de clase, le dijo las tablets las guardan bien en su casa, pero no traen acá al aula, porque acá no vamos a usar en todo el año. Por ejemplo, mi propio filho. Y eso pasa en muchísimos lugares. O sea, están subutilizadas las computadoras, se usan poco. Bueno, más, igual, para afuera, para afuera del país, sobre todo, tienen mucha buena propaganda, el tema del plan Seibal, porque es la primera vez que en un país todos sus estudiantes tienen la laptop y gratis. Entonces, un acuerdo de las autoridades del plan Seibal, más no de autoridades de educación, aunque para ir a sacar la foto el día del acuerdo fueron autoridades de educación, pero ellos no sabían, ellos tuvieron que ir, pero ellos no sabían que fue lo que se había firmado. Entonces, lo que Google ofreció fue casillas de correo y alojamiento de datos en Google Drive, ilimitado, sin límite, para todos los estudiantes y docentes de Uruguay. Entonces, Google Apps for Education, toda la suite de aplicativos, también disponibles desde mayo, y a partir de la próxima semana, que finalizan las vacaciones, vacaciones, que hay ahora de invierno, también van a estar disponibles, disponibilizadas para estudiantes. Entonces, esto a primera vista puede ser bueno, puede ser visto como algo bueno, es decir, bueno, puede guardar en Google Drive limitadamente todas las cosas que los alumnos están haciendo en la escuela. Pero, nosotros estamos cuestionando un grupo de docentes, profesores, de todos, desde primaria hasta universidades, investigadores y profesionales, trabajadores de la educación y la tecnología, porque toda la información personal que se va generando queda almacenada en servidores que no están en Uruguay, que están en la órbita legal de otros países, Estados Unidos en particular, y fuera de la jurisdicción de nuestra justicia por cualquier tipo de problema que pueda suceder. Y, en la carta decimos que tiene que haber una discusión pública sobre estos temas. Sí, porque no puede ser que, de un día para otro, se estén pasando. Imaginemos que ahora tenemos esos 650 mil estudiantes y docentes que van a empezar a usar esta... Todos van a tener su cuenta de correo electrónico en Gmail y su cuenta en Google, y poder usar Google Drive y la Google App for Education. Mas, dentro de 10 años, 650 mil sobre 3.300.000 habitantes. Dentro de 10 años, esos 650 mil van a ser mayores y van a venir unos nuevos, y van a venir unos nuevos, nuevos crianças, van a ser un millón y medio. Dentro de 20 años, probablemente sea todo Uruguay, va a estar cautivo, sus datos, en todas sus informaciones, desde la información de educación, información personal, información de su trabajo, va a estar todo alojado en servidores fuera de Uruguay. Entonces, es la primera vez que esto se hace en un país a nivel de todo, su país de todos, porque han habido convenios de Google con universidades, con centros de estudios, por distintos lugares, con algunos estados, por ejemplo, en México, el estado de Baja California, también hace dos meses, firmó un convenio similar. En Perú, sabemos que también, ellos están tratando de, eso de captar, hacer estos convenios para captar la mayor cantidad de gente, de pessoal, que pueda alojar todas sus informaciones, sus servidores. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Por qué ellos ofrecen gratis? Es como eso, un poco sospechoso, ¿no? ¿Por qué ofrecer gratis todo esto? Creemos que hay una lucha hoy en día entre Facebook, Google, Amazon, y algunas otras empresas, donde están tratando de captar cada uno, captar la mayor cantidad de datos, de información de usuarios, mayor, mayor. Todavía no saben bien qué hacer con ello, pero ellos quieren captar, captar, captar datos en un futuro. Imaginen, voy a cortar un poquito esto. Las acciones que hemos hecho es, hemos ido a las facultades de la Universidad de la República, hemos falado con sindicatos de educación, grupos de militantes, de activistas de conocimiento libre, que han apoyado la carta de Uruguay, de afuera del Uruguay también. Hemos hecho pedidos de acceso a la información pública, hay una ley en Uruguay de acceso a la información pública, donde ellos tienen 20 días para responder las consultas que se les haga. A la ANEP, que es la Administración Nacional de Educación Pública, ellos, ANEP, todavía no contestó. Y la unión de regulación, de control y de datos personales de AYESIC. AYESIC es como el serproca, más o menos, con menos atribuciones que el serproca, es similar. Él es todavía no contestar. Porque queríamos saber exactamente el texto de lo que se firmó, cuáles eran las condiciones que nos daban. Después, en el portal del Plan Seibal sacaron, porque tuvimos mucho acceso a la prensa, la prensa, por suerte, nos dio mucha cabida y pudimos, este tema se... Hoy mismo está saliendo, antes de venir para acá, estaba mirando la prensa en Uruguay. Hoy mismo estamos en la prensa en Uruguay. Y... Y bueno, entonces tuvieron que salir a contestar y ellos pusieron las condiciones de uso de casillas, de correos, de Gmail y de las condiciones de Google Drive. Dicen, no es imperativo que los estudiantes usen. Están estas condiciones, pero no es imperativo. Más ellos no saben responder de qué pasa si el estudiante no usa esa herramienta. porque los demás estudiantes en sus clases van a usarlas y los que no las usan que quedan por fuera no pueden trabajar en la clase cuando trabaja y el maestro proponga una actividad con alguna Google Apps for Education. Si no tienen cuenta no las pueden usar. Entonces, pero ellos no nos han sabido responder todavía. Hemos hecho entrevistas con parlamentarios de todos los partidos políticos. los docentes de Lincoln han ido a esas entrevistas. Es importante. Lincoln es el Instituto de Computación de Facultad de Ingeniería que están, tienen muy, son, digamos, tienen un estatus bastante alto allá en Uruguay y bueno, han sido ellos que han ido a hablar con los parlamentarios. Hemos tenido contacto con Antel que es la Administración Nacional de Telecomunicaciones porque la idea que tenemos es proponer una alternativa a esto. La alternativa es pasar por Antel, o sea, que Antel provea de una nube propia, que estén los datos alojados en Uruguay. y bueno, seguimos. Bueno, las propuestas son precisamente eso, ¿no? Que podamos, se usen servicios de la teléfono, la empresa de telecomunicaciones estatal, que es el correo electrónico Simbra, ya se está usando, Antel ya está usando el correo electrónico Simbra gratis para los ciudadanos. Bueno, una creación de una nube nacional para uso en la educación y concientizar siempre a los docentes y estudiantes sobre las implicancias de eso, de tener sus datos fuera de la jurisdicción nacional. Esta es una lista de colectivos que han apoyado, que han firmado la carta abierta, a veces la asociación de docentes de enseñanza secundaria, como han visto también hay gente de Ecuador, de organizaciones, hasta algunas empresas, Data, Uruguay, están con el tema datos abiertos allá, datos abiertos. Derecho a la Cultura es un colectivo que trata el tema de derechos de autor, que están con Creative Commons, promocionando mucho allá. Oshenci de Chile, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, otros frentes de estudiantes, la Organización de Colombia, de Argentina, y acá está la Asociación Sauer Libre de acá de Brasil, más, no sé, no está en la lista, no sé por qué. Bueno, a ver si hay algo más. Bueno, esos son algunos links, algunos enlaces que pueden ver. Arriba está el portal del Plan Seibal con todo lo que es el Plan Seibal y hay en la sección de preguntas cosas que ellos han publicado luego para cubrirse ante las críticas que le venimos haciendo. Más, ellos no terminan de responder bien lo que, por ejemplo, eso, qué pasa con los estudiantes que no quieren, no están de acuerdo con firmar los contratos de uso, la licencia de uso de los sistemas, de todas estas ferramentas de Google. en qué situación quedan ellos en la clase, en la hora de interactuar con sus compañeros que sí firmaron. Ahí está la página de la carta abierta donde estamos centralizando todo el movimiento contra estos acuerdos. Bueno, está en Antel, el correo electrónico y el link de un data center nuevo de Antel que está terminando de construir y donde esperamos que ahí pueda alojar una nube para toda la educación de Uruguay. Esto que nosotros primero salimos a resistir este convenio casi como que instintivamente nos surgió, como decir, después nos fuimos enterando de distintas cosas y por ejemplo sé que acá en Brasil tuvieron problemas con Facebook que ha censurado una foto de un ministerio puede ser que ha habido en el un ministerio posteó una foto en su cuenta de Facebook y automáticamente fue censurada por sistemas que tiene Facebook de censura de cosas y eso pasó de una multinacional como Facebook con el gobierno de Brasil que es mucho más importante más grande que un gobierno como el Uruguay. Imaginen qué puede pasar si en un país chico como Uruguay dentro de unos años donde todos los datos de los ciudadanos están alojados en los servidores de ellos. Imaginen que pueden chantajear hacer chantaje político a la hora de hay elecciones y ellos pueden incidir en las elecciones del país de quien sale presidente quien sale parlamentario apoyando directa o indirectamente a uno u otro candidato y asustando o tal vez un candidato diciendo ah otro candidato está contra multinacionales mira si Google se enoja y borra todos los datos de los uruguayos puede ser una especie de terrorismo de datos si se puede empezar a formar porque la gente va a tener miedo porque va a tener todos sus datos desde que empezó a escribir hasta ese momento de personales laborales de estudio todos sus datos van a estar alojados en los servidores de Google y la gente puede empezar a tener miedo de que oye qué pasa si viene un presidente que no le gusta Google y Google se enoja y borra todos mis datos de toda mi vida y eso a nivel es algo que bueno es la primera vez que se hace en el mundo y bueno la idea de venir acá a hablar de esto es de advertir a la mayor cantidad de gente de contactar con distinta gente de distintos lugares de que bueno de que esto está empezando a pasar y no sabemos bien cómo va a terminar pero más nunca nunca son cosas buenas estos para el colectivo de la población no es casualidad que esto no lo hacen porque son buenos esto no lo hacen porque de casualidad sin querer esto lo hacen por alguna razón y las últimas cosas que sabemos de todas estas multinacionales gracias no son precisamente buenas en cuanto al resguardo de los datos entonces bueno era simplemente para proponer esta algún debate al respecto y bueno por acá termino bueno y esto simplemente si alguien quiere sabe de algo que puede estar pasando algo similar en otros países otras regiones por favor que me lo cuenten así podemos seguir coordinar o hablar al respecto la charla la palestra termina por acá y si tiene algunas preguntas estoy bueno dispuesto a tratar de responder los sentimientos deben hacer una pregunta hola todo bien que yo pegué todo mas esta situación das entidades de educação de institución creo que es muy grave porque pega por la raíz pero hay otros casos también de otras entidades y empresas ahí yo tengo dos preguntas que otros casos conocen ahí yo voy a citar uno yo trabajo en un tribunal de trabajo de Santa Catarina y a gente usa Google Apps yo entrei y fiquei asustado con esta constatación y yo sé que de repente se voló una polémica la una parte de los juíces con el cuerpo de dirección que fue contra otro a favor por un histórico acabaron aceptando pero todavía está esta discusión si va a ser renovada o no pero yo creo que ya fue hecho una vez entraron en esto entonces quería preguntar si otros órganos algún jurídico de ustedes o otro cualquier ya tiene este tipo de convenio y otro era sobre el convenio del Expresso del Brasil que estaba atendiendo una cosa para Uruguay o no si será solo ejecutivo si ya está produciendo saber si hay información sobre eso que se que se ocurre que se ocurre que se ocurre Gracias. 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 Y hacer este tipo de acuerdos. Para crear documentos de identidad también. También, otra vez, datos importantes. Sí. Muy, muy importantes. Entonces... Sí, sí. Pero más interesante sería, ¿cuáles casos que conseguieron algún avance de impedir de acontecer? ¿Tiene algún caso de suceso de contratos en andamento, en negociación, que alguien se opuso y conseguía resolver? No, no... A ver, sí. Poder... No sé si... Bueno, ¿no? Se faló muy rápido, no llegué a comprender. ¿Puedo repetir la pregunta? Lo más importante. Si, en estos varios casos de contratos en andamento, en negociación, ¿hay algún que fue posible repetir? Si, sí, ahora entendí. Sí, en los hechos han... En Chile creo que después no funcionó más el tema, por ejemplo, el tema de Hotmail. Muchas veces pasa porque no funcionan bien los sistemas. Entonces... Bueno, a la larga tienen que ir para atrás, pero no... Por lo general no hay buenas noticias. Así que no tenemos... No tenemos... Parece que la educación también está en Paraná, no sé si ya concluyó, ya está operando, pero está citado el contrato. Creo que dio ese Google. Está avanzando muy fácil, es muy fácil eso. Para no decir que no tiene una buena noticia, conseguí retirar un cliente de Google. Un cliente. Conseguí un cliente que tenía algunos servicios y fue incomodado y conseguí hacer un servicio de mensaje para él un poco mejor. Sí, el tema es que pasa por proponer alternativas, porque ellos proveen servicios y que todo el mundo está afusando. Entonces, por eso tenemos que, creo que a nivel de UNASUR tendrían que tratarse estos temas, a nivel de países, de los gobiernos. Porque la única alternativa es proponer una nube acá en América Latina de datos. Y para eso tienen que ser proyectos internacionales. Tienen que contar... No vamos a poder solos pelear contra las multinacionales esas. Entonces, la única forma, creo, real de proponer alternativas y de poner equipos de desarrolladores a desenvolver software que puedan hacer realmente una alternativa real a este tipo de cosas. Tú preguntaste sobre el uso de Expresso en Uruguay. Sí, Expresso fue gente de acá de Cerro, pero ante él han trabajado, lo han instalado allá, pero al final no conozco exactamente la razón, pero ellos decidieron por siempre. Empezaron a usar siempre, no están usando Expresso. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Yo creo que también estamos perdiendo. Los únicos casos que yo conozco que no se llevó adelante el acuerdo fueron casos donde no funcionó. Si funciona, no voy detrás. Nosotros tuvimos un caso en la empresa donde trabajó yo, que se hizo un proyecto de test piloto con la solución de Microsoft y por suerte no funcionó. Las correos tardaban en llegar y algunas integraciones que habían sido prometidas no funcionaron, entonces no funcionó. Pero yo pienso que todos nosotros utilizamos alguna cosa de Google, de Facebook o de Microsoft, lo que sea. El malo de acciones como esta es institucionalizar. O sea, llevar esto a un nivel de norma, de normativo, de que toda la gente hay que hacer, hay que utilizar esta herramienta. Esta es la parte más angustiante, más terrible de un proceso de esto. Pero, al mismo tiempo, me parece difícil, por ejemplo, prepararse para realizar un servicio de Google que sea tan bueno como el de Google. Así que, iniciativas aisladas de una empresa que sea tal, es muy difícil que tenga suceso, que pueda generar un producto con la misma calidad que tenemos ahí en estas grandes figuras. Sí, sí. Sí, sí. Por eso es necesario la cooperación internacional entre Estados, distintos gobiernos. Sí. Sí. De todas formas, no precisa llegar a tener la misma cualidad. Más, con tener una cualidad aceptable puede ser un buen puntapié de inicio. Y explicando bien… Mi experiencia indica que cuando la gente entiende el porqué de las cosas, el porqué de algo puede ser bueno, malo, peligroso… Y cuando se puede hacerse entender, ellos pueden llegar a usar unas herramientas que no sean tan avanzadas, con tantos colores, tantas cosas bonitas. Pueden llegar a usar algo más básico, sabiendo que están haciendo las cosas como deben hacerse. Pero, para eso, de todas formas, necesitan un servicio que sea bueno. No necesitan ser excelente, pero, por lo menos, empezar siendo bueno, muy bueno. Y, bueno, para eso igual se parece precisar el trabajo de cooperación internacional. Por eso creo que esto tiene que tratarse a nivel, realmente, de los gobiernos, de UNASUR. Pues es algo que ya se está pasando y van entrando por distintos países, por distintos lugares. Y es algo que precisa ser discutido en las más altas esferas de los gobiernos. ¿Alguna pregunta o consulta o algo más? Estamos terminando, quedan… un servicio… Te opción de la intervención… Haciendo. Hola, soy Adriano… Yo también soy… ¿… como es de instituto federal… Aquí en Brasil hay varios institutos federales… … que son enseños de médio, técnico, superior… … que fueron creados en 2008, en 2018… … y la mayoría de ellos están aderiendo a Google. Posso dar exemplos… … que están en parte del Estado de Goiás… … que están en parcería con Google. Pero dos adentos que me preguntan si es la cualidad que comentó, si es más importante en términos de cualidad de software o acceso a los datos, tal vez la cualidad no inicio no sea la mejor, pero el acceso a los datos de información es muy importante, y con eso reparo que el Google en 2008, si no estoy enganado, cuando fue a parcería con empresas privadas en Brasil era totalmente gratuito. Aos pocos fue disminuida la cantidad de contas, de espacio, de armazenamiento, y ahora en Brasil, por lo menos que yo conozco, el Google Apps hace parcería gratuita solamente con religión, educación y gobierno, ahí la pregunta por que que el hace esta propuesta gratis apenas para religión, gobierno y educación, los tres mayores pilares vamos a ser de un país, y ya las empresas privadas ahora tienen que pagar $10 si no estoy enganado por contas y medio por año, ahí encima dicen dos preguntas, si no Uruguay tiene alguna ley relacionada igual Marcos Civil, que fue aprovada en Brasil, y si alguna de estas grandes empresas, Facebook, Google, viese hasta que cuando las instituciones de Marcos Civil tienen los servidores en Uruguay, estarían florados o no los docentes, por ejemplo, en Uruguay. Bueno, la segunda pregunta que puedo repetir, más lento. ¿Caso alguna de estas grandes empresas, Facebook, Google, aceitase armazenar los datos en un país de origen, Uruguay o Brasil? En Uruguay no tenemos una ley de Marcos Civil como tenemos, tenemos distintas leyes o decretos por separado, tenemos la ley de protección de datos personales, por un lado, la ley de acceso a la información pública, por otro, la ley de software libre en el Estado, hay un decreto de seguridad de datos que dice que los datos de los funcionarios públicos en el ejercicio de su función tienen que estar alojados en servidores en Uruguay, pero no se cumplen. Bueno, en esto precisamente le estamos consultando y dicen que hicimos una consulta sobre ese tema y para ellos los estudiantes, como no son funcionarios públicos, no importa que sus datos no estén alojados en Uruguay, inclusive los profesores, los datos de los profesores, ellos interpretan que tampoco. Entonces, tenemos serios problemas con la agencia que maneja informática en Uruguay, en ese sentido, por la interpretación de los decretos y leyes, no son buenas interpretaciones, creemos. Lo otro que decías de si alguna multinacional ha aceptado tener los servidores en territorio nacional, en Uruguay no está planteado eso, no lo hemos planteado, y no creo que lo haga un país tan chico. Sabemos que ha pasado en otros países, creo que Facebook, Twitter y no sé si alguno más ha tenido, pero en países como India, Arabia Saudita, sé que han tenido que transar con el gobierno y presentar y poner servidores en esos países, porque si no les cortaba el acceso. Pero claro, son países grandes. Uruguay es muy pequeño, no creo que pierden plata si llevan sus servidores en Uruguay. Pero supongo que, de todas formas, no es solución, porque las empresas de Estados Unidos se rigen por el Patriot Act, después de los atentados de las Torres Gemelas, y donde está claramente... Ahora creo que se derogó el Patriot Act y Obama sacó una ley hace un mes también, y ahora es ley, ni siquiera es un decreto. Y de las empresas, directamente cuando un organismo público de Estados Unidos le pide los datos, ellos se los tienen que dar. Y es lo que ha venido pasando todos estos años. Y tú ni te enterás, o sea, y no importa si las empresas, si es una empresa estadounidense, si los datos están en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Ellos se lo tienen que entregar. Yo esto se lo pregunto, en Uruguay hace unos años fue uno de Microsoft, el director para toda Latinoamérica, a promocionar sus servicios en la nube de Microsoft para gobiernos. Entonces yo le pregunté, ¿qué pasa con esto de que dónde están los datos y dónde están alojados y cómo es la jurisdicción de ese tema legal? Y dice, bueno, no, en realidad no, no sé, empezaba a irse por las ramas para no contestar. Y terminó diciendo, hablando que era un tema de confianza. De que eso se tenía a la hora de firmar el acuerdo en particular, se tenía que estatuir ahí. Más que ellos no tenían otra forma, ellos tenían que responder a su gobierno, si su gobierno pedía los datos. Digo, pero estamos hablando de datos de otros gobiernos. Porque vos se ven a proponer un sistema de nube para gobiernos. Y él les decía, bueno, es un tema de confianza. Digo, ¿qué confianza podemos tener? Bueno, él es, como ya está visto, que nos espían todo el tiempo. Entonces, por más que los servidores de esas empresas estén en nuestros países, es casi lo mismo. O sea, porque ellos se rigen igual por la ley de ellos. O sea, entonces, bueno, estamos en la misma situación. Tenemos que tener soluciones propias, ofrecer soluciones alternativas propias a los servicios de ellos. Bueno, pues se terminó mi tiempo. Si alguien más quiere hablar de algo, podemos seguir hablando afuera. Y bueno, les agradezco mucho. Y bueno, hasta la próxima. Aplausos. Aplausos. Aplausos.